¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Ah, ya me quedo ¿Qué vamos a comprar? ¿No sabes? No sé Vamos a ir a comprar huevo, leche Un pastel ¿Quieres comprar un pastel? ¿Pastel? ¿Y qué más? Y café ¿Y qué más? Nada más Y un huevito para el loli ¿Y qué más? Un pastel Pastel ¿Huevo? Ya dije pastel Huevo Huevo No soy ollie ¿Quién eres? Oh, Dios ¿Quién es? Flash Ah, súper rápido Cebolla Huevo Plátano ¿Y esto? ¿Qué es? A ver, enséñalo Leche de fuerza Gelapina ¿Esto? ¿Qué es? Crema para el café Crema para el café No había de Galleta De Oreo Que compramos de Crunch Era lo único que había Es el chocolate Sí Vamos, Flash Y aquí estoy Con mi papá Y acá está Quiero mirar mi cara ¿Javi? 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 Y aquí está mi Y aquí está Rocky Te estoy grabando Rocky ¿Cuál se paga? ¿Cuál se paga? Hello Buenos días Me viene jalando el pelo bebé Ahorita ya nos vamos Vamos a ir a Vacunar a este bebé Papacito Meñeño Lo vamos a ir a vacunar Y No anda así como que de muy buen humor Pero Pues pobrecito Le tocaban hace dos semanas Pero O tres Dos o tres Dos Pero nos dijeron que fuimos Y nos dijeron que no Porque como había estado enfermito Me dijeron que Pues que no Que me esperara Ay ya vámonos 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 Así que hoy le tocan Y son como cuatro Las que le tocan hoy Ay no es cierto Mi amor No es cierto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Va? Ya llegamos a la casa ¿Y qué creen? Salimos todos picoteados Vacunaron al niño Le pusieron pues la de las gotitas Ni sé ni cuál es eso Ahorita va a checar su cartilla Y la de las piernitas Dos en una pierna le pusieron Yo no sé por qué le puso Una en cada una O las dos en la misma es mejor No sé Este ¿Eh? Fue en la misma pierna Y no No me quería poner la vacuna Me dijo ¿Ya te pusiste la influenza? Y yo No Pero me acuerdo Cuando me la puse Que estaba embarazada De Oliver No me enfermé Naditita En todo un año Un poquito más de un año No me enfermé Nada, nada, nada De gripa Ni todo Ni nada Hasta yo estaba bien sorprendida Porque yo siempre me enfermo Y me acordé de eso Que no me enfermé Y dije Me la voy a poner Y dije Me la voy a poner Total Pues ya que me da Así como cosita Pero pues ni modo Me la puse Y me acordé Ahorita Y luego Armando No se la quería poner En cuanto dijo La de la vacuna El influenza El Armando corrió Y las enfermeras Empezaron a reír Me dijo Es que si tú te enfermas Me dijo Puedes contagiar al niño Me dijo Y con esta vacuna Pues te proteges Y bla bla Y si es cierto O sea yo sé que si es cierto Porque la otra vez Que me la puse No me enfermé Entonces me dijo Si tú te llegas a enfermar Lo vas a contagiar Y sobre todo yo ¿No? Porque pues por estar Dándole pecho Porque lo cargo más Y todo eso Y pues me la puse Pero me dio Un montón de risas Porque Armando corrió Y le dije Espérame Le dije Ahorita voy por mi marido Y me dice Si es que se la tiene que poner Porque si se enferma Contagian a los niños Y bla bla Y él está chiquito Y todo eso Y yo Bueno pues ahí voy Armando ven Armando que la vacuna De la influenza ¿Qué? No, yo no No, yo no Y no quería ni entrar Ay no Parecía niño chiquito Y la enfermera Sí, la enfermera Te empezó a decir No, que mira Que si te proteges Proteges al niño Y que no sé qué Y no lo convencía Yo dije Ni por el niño Se la va a poner Yo dije bueno Nada más por él Me la puse Pero es que La vez que me la puse La cara Aquella vez que me vacunaron De lo mismo De la influenza Yo me enfermé Me dio temperatura Náuseas ¿Qué más me pasó? Ay ya le estás inventando Roña Roña Eso sí traigo Pero sí me Te dio gripe Y temperatura Pero es la reacción Náuseas también Es la reacción normal Ellos dicen que después de una vacuna Y de hecho cuando se la ponen al bebé Te da fiebre Te puede dar fiebre No es necesariamente que te va a dar fiebre Pero te puede dar fiebre Puedes enfermarte como tipo gripilla leve Y así Yo la vez pasada que me la puse Me dio como reacción de gripe Como la alergia Que normalmente tengo Pero un poquito más fuerte Y uno o dos días me duró nada más Creo que un día Ya no me acuerdo Creo que un día Uno o dos días me duró Y ya Pero Armando sí se enfermó un poquito más Pero yo estaba viendo que Por ejemplo Que la producción ¿Ya tiene de eso qué? Como cuatro años Tres años No sé cuándo Como tres años Este la producción De ese como ese ¿Cómo se dice patch? Lote Como ese lote Puede ser que te dé una reacción Y el siguiente lote no Y este me está jalando Madureña de todo lo que da Y el siguiente lote no O sea O uno sí Uno no Y todo Y ya es reacción Es el cuerpo Pues la reacción de cada quien Su cuerpo O sea no es que la vacuna Me hizo esto Es mala No sé qué No Es ya tu cuerpo Tu predisposición genética A alguna reacción alérgica O lo que sea ¿No? Pero no es en sí la vacuna Eres tú Es tu cuerpo Pero bueno En fin Salimos todos picoteados Armando por fin se la puso Aunque no quiso Pero estuvo bien chistoso Y pues todos picoteados Vea 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 Era justo Si el bebé iba a tener vacunas Era justo Que nosotros saliéramos picoteados también Pero bueno Ya estamos aquí Al ratito voy a Bueno Armando se va a ir a trabajar Vas a trabajar hoy ¿verdad? Se va a ir a trabajar Y el Oli Trae un montón de tos El pobrecito La otra vez en la escuela Ya ven el vlog pasado Dijimos que el Oliver había tenido un accidente Y andaba descalzo El accidente lo tuvo Como a las 11 de la mañana Y todo el resto del día anduvo descalzo La maestra no bajaba a caminar Lo tenía sentado en un lugar Y los piecitos no le llegaban al piso Pero ay yo conozco a mi hijo Yo conozco a mi hijo Y pues se enfermó Se le dio tosesilla Como gripa Y la garganta Y así anda malito Anda bien tosijoso Y apenas hoy amaneció con mucha flema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero pues se está tomando medicamento para eso Y al rato que llegue Lo voy a llevar a caminar afuera Que está haciendo Ahorita que está haciendo solecito Porque al rato ya se pone frío el aire Oigan hace ¿Qué será? Unos días empezó a estar de moda esta canción en el feed O no sé dónde más haya estado de moda Ay bebé me mueve la cámara A ver Y esta canción Ay este video me tiene muerta en la risa No puedo de la risa con este video En serio que lo he visto Como diez mil veces No me puedo dejar de reír Se me hace bien chistoso ¿Quién inventó? Ay el bebé me mueve la cámara ¿Quién inventó esa canción? Mira Mira bebé Mira bebé Esa mirada Ya llegué por el Loli Y esta calle me choca Que no está pavimentada Y está haciendo un montón de Ay y como que va A llover Se está nublando Se ve un feo ¿Está tomando un cono? Sí No es del hielo Ay Trae una tos de perro Y de qué Oye No es del hongo Eso más Eso se los dejo Hola bonito Son 30 y 20 y 50 Ok Gracias ¿Qué estabas comiendo? Tu mamá está bien asustada Porque pensé que es nieve ¿Y tu lonchera? ¿Está ahí adentro? ¿Te gustaba mi amor? ¿Está ahí tu mochila? A ver Sí, ahí va Gracias De nada Buen día Ay Pechocho Me asustaste ¿Por qué? Pensé que estabas comiendo nieve Dije Ay con la tos Pechochito Me voy a dar un helado de gomita Oye mi amor ¿Cómo te fue en la escuela? Bien Voltea para acá Era un helado de gomita ¿Sí? ¿Estaba rico? Ajá Ay Pechochito Te extrañamos Dame un besito ¿Mira mi samba? Dame un besito Porque anda esta muy grueso ¿Y de mi samba? Mira Mira nomás Ey ¿Qué onda? No me acuerdo que fue lo último que grabé Pero en fin ¿Qué onda? Comimos Armando se fue a trabajar Y aquí estoy ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Más atrás ¿Cómo estás? Aquí estoy con mis chamas Máquitos jugando Aquí está el bebé ¿Cómo estás? Jugando Y aquí está Oliver ¿Cómo estás? Pues no te pueden contestar A través de la cámara Tú dile Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Hola ¿Cómo estás? Me fui de la escuela Un poco Allí Yo Voy a la escuela Gracias.